Crearán las situaciones para que empiezas a gritos lo que tú antes criticabas Y desvías que cortaba nuestra libertad No, no quiero que me crean Solo que desvíes por tu propia cuenta Solo que desvíes por tu propia cuenta Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta ¿Quién es la oveja blanca? Tal vez así te darás cuenta